Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Project 04 Vamos a continuar una vez más con nuestra aventura Recordamos que en el capítulo anterior terminamos con Ruka Y bueno, ahora nos saldrá el típico resumen Ahí está Lo voy a dejar aquí un rato Un pequeño resumen, bastante bien Y nada, vamos a empezar el capítulo séptimo Choushiro Kirishima, sin sufrimiento ninguno Y aquí estamos otra vez en el recinto este Que da un poquito de miedo Ruka no está aquí, la verdad, esta señora está apagada Por aquí vemos que brilla la lincerna Aquí hay un objeto Por aquí brilla también Exactamente Es Por aquí Sí Vamos a ver que es, será una mano No, una mano no puede salir ahí Vemos que son Dos siluetas Accediendo a esa puerta Así que vamos a entrar por aquí A ver que hay A ver que hay, a ver si se puede abrir Vale, si se puede Aquí está la linternilla de guardar Bajamos por la escalerilla Y se ilumina la linterna O sea que aquí tiene Que haber algo Aquí está Se ha oído un grito del copón Se ha oído un grito del copón Han dejado un testamento Alguien la ha hecho La ceremonia del sistema Esa mujer ha venido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Muy bonito Por aquí Por aquí sigue brillando Algo Está justo En esta pared Está justo Aquí arriba No ¿Qué pasa? Adiós Ya te me bajas debo ahí tú Ahí, ahí, ahí Ahí está bien No estoy eligiendo el mejor lugar para el chime Definitivamente No O sea, es que es eso Voy a subirme aquí arriba Porque si no Lo voy a pasar realmente mal Porque esta linterna Lo malo es que como no pillas bien al fantasma No le das ni de coño Vale Lo ha muerto Mientras tanto la linterna sigue haciendo ruido Yo voy a bajar a ver si la luz es guía Ahí está Continúa Mira, ahí está Ahí está lo que yo buscaba ¿Qué será? ¿Será? ¿Cristal azul? Voy a darle un pequeño modo de voz Que le he bajado demasiado Ah, sí está bien A lo mejor Así estará bien Bueno, ya podemos salir de aquí ¿O no? ¿O sí? Sí Podemos salir de aquí Voy a ver que podemos mejorar De la linternita Capacidad de este motor 39 Poder voy a mejorarlo Carda Cadena Luego la próxima que mejor será carga Para que cargue más rápido La lunica La luna esta del poder de la cámara Vamos Esta puerta Dice No Parece que es por el ascensor Definitivamente Porque ha bajado por ahí De todas formas No voy a ver si puede abrir la puerta Aunque sea Dios Básalo No, más luchas no Por Dios Yo voy a ir a tocar Que ha cargado los pantalones Que de alegría Madre de las manos Esta sellada Pue una potenciosa fuerza ¿No? Me hace mil gracias Esa frase Me gustaría saber Que fuerza es la que tiene Sellada Eso Espérate Todavía no te monta Amigo Vale Voy a ver Voy a ver si Logro fotografiar La maldita Aquí no me deja Ala Se ha parado aquí ¿No? No, no, no No, ahí está ¿Qué pasa? El primer antepósito De cadáver Y por aquí Supongo que No Sí Habrá algún objeto Porque está Iluminándose La linterna Aquí está Va a salir una mano Esta la sellada es por 15 Pero a ver si eso Me permite mejorar La car Sí Alcance No Esto no se le va a dar Aquí efectividad Queremos efectividad Voy a entrar aquí Que ha entrado la muchacha La muchacha La enfermera Como queramos llamarlo Y aquí vemos que Hay una máscara Y esto se ilumina O sea que vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Está relacionado con el cadáver Resultado de la autopsia Vale Por aquí Por aquí Vemos que hay un cadáver ¿No? Y tiene una máscara Dice esto Y hay que echar una foto Y es una cara muy fea Que no sirve para nada Pero esto sigue iluminándose aquí Cosas Espérate Vamos a dejar esto aquí Picoleado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda No he podido forzar una fiaja Ah mira Ahí hay otro objeto Y aquí hay otro Aquí hay otro Bien Vamos a ver Eso me gusta Me gusta A ver Este tío que lentes tiene Si es que esto tiene lentes Ah Esto está completado encima Bueno Claro Esa es la lente básica Aquí va a servir La mano Uy Ahí no Hay errores En el informe De la muerte reciente Sobre el registro De asignar De asignar Inmediatamente Parece muy posible Puerta trasera Y eso está Y yo ¿Dónde es? Fuuu ¿Dónde está esto loco? ¿Ese va a ir a la cama? Sí, sí, sí Es aquí Definitivamente Va a ser una buena Pfff Si es que No quiero leer Cosa No sirve para nada Créeme Ataque al corazón Bajo el cagura Nos vamos de aquí Oh no Oh no Oh no Hey que tiene un palo 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 Ahí estoy De la cara Muy bien Hay conductores De gente Que la llamamos Clarita Chicos Vamos a salir De aquí Recordad que hoy he subido una nueva serie Llamada Disaster Day of Crisis Está en mi canal Bueno Hoy Me refiero a hoy cuando lo he grabado Como este video será mañana Desde allá está la serie Os recomiendo que la echéis en vistazo Porque Espero que O sea Es probable que os guste Y bueno Ahí lo dejo Después de este proyectero Grabaré también El de Wii El 2 de Wii Porque siempre está bien Pasárselo con gráficos bonitos Y mientras tanto Nosotros vamos Detrás de la enfermera Que nos va guiando Nos va guiando Sí La enfermera Aquí todas las fantasmas Te guían Ay mira Donde estamos Loco Vale Ah vale Se puede abrir Esto no ¿Cómo puedo activar La electricidad Dice Ay Ay Ahí estamos A ver Que sale Que sale Que sale Que sale Que sale Vaya Es un panel De control ¿No? Es un panel De electricidad Y supongo Que aquí Me saldrá Otro fantasma Para dar Por culo Como siempre Como siempre Pero claro Aquí me he dejado Una puerta Que no se puede quedar Y hay que ir Entrar por ella ¿Qué pasa? Que susto Que susto me ha dado La tía ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están amigos? A ver Ha salido la vida ¿Está invisible ¿Qué pasa? A ver Me sale la vida Y arriba Pero vamos a ver Fantasma ¿Vale? Se habrá Voy a quedar Juego otra vez Más Ay No Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí No Ay Qué mal El otro está detrás Mía El otro está detrás Mía Está aquí Está aquí Está muerto Muere Desgraciado A ver ¿Esto qué es? Hay una especie de mirilla Hay una especie de mirilla Hostia puta Cómo me cago ya la tía esta ola Este juego me está empezando a alterar Odio a la tía Odio las tías que me salen aquí con la gana de la pared cuando me cago a la mano ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo miedo que me va a salir, me va a salir Esa algo me da No sé dónde estoy, perdió la orientación Eh A ver, yo me he perdido ya, yo no sé dónde estoy Yo no sé dónde estoy A ver ¿Esto qué es? Vale, aquí hay un objeto Solo hay un objeto Un diario Aquí hay otro objeto Bien Eh, una muñeca Una muñeca Este músico no consigue una muñeca, pero yo, ¿no? La maldición La maldición Ha desaparecido Vamos a ver Uh ¿Por qué sale tanto? No, por favor No entiendo ¿Qué tienen en mi campo? No sé No sé, no entiendo Ni no entender ¿Por qué Hay tantos bichos ahora? Bueno, bichos Ah, y no han muerto Yo pensaba que sí No, bichos Muerte brutal, dice Pues no sé de qué brutal tiene eso Aquí no hay ningún objeto Esta mirilla está abierta Vale, me pone examinado Lo que yo le doy Y aquí solo se ve un tío muy feo Muy feo En fin A ver, por ahí he entrado Por ahí no puedo mirar Por aquí he mirado Y por aquí no he ido O sea que Está aquí lo que yo buscaba La electricidad nomás Si fuera electricidad nomás Estaría bien, ¿no? Me cago en la mano ¿Qué es esto? Sí, está más cerrado Ah, directamente no No se puede ir Uff Bueno, vamos a dar la vuelta rápido Que me estoy alterando mucho No sé por qué sale la linterna No sé por qué sale la linterna No me preguntáis por qué Pero La primera vez que me lo pasé También me quedé diciendo ¿Para qué carajo la linterna? O sea, ¿por qué se ilumina si no puedo hacer nada? Y... Era por aquí, ¿no? Era por aquí, ¿no? Uff Esperemos que se abra la puerta Vale, sí, se abre Hola Y espero que recordéis esta zona Porque... Hemos venido alguna vez Lo siento amigo Pero... Nuestra reunión Tendrá que esperar Voy... Voy... A guardar... Ya Uy... Pensaba que me iba a salir una mano Como una casa de grande Ahora no me deja salir, barato Bueno, ya sabemos Que tenemos que entrar En esa habitación Uff Yo que no, que yo quiero guardar Esto está todo pendiente Muchacho que ha entrado a la habitación No, 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 no No puedo salir, coño Siempre es la misma Para eso no me va a dar por culo, hombre Muchacho que... Hay... Vale, ahora Muchacho que entra a la habitación De... Del pasillo Y teléfono Que ha sonado Recordemos eso Pero bueno Es por ahí Por donde tenemos que ir efectivamente Pero... Eso será en el siguiente capítulo De Proyeceros, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Un saludo a todos Y hasta el próximo capítulo Adiós